Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo de la Fórmula 1 Y bueno, esta tiene que ver con el equipo Alfa Tauri, porque Alfa Tauri está preparando un test para Yuki Tsunoda Bueno, como sabemos este automovilista japonés va a debutar en Imola precisamente para la primera versión 2020 del Gran Premio de Emilia Romagna sobre una máquina de Fórmula 1 Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el automovilista japonés Yuki Tsunoda lo tenía todo para ser un piloto titular de Fórmula 1 para la temporada 2021 Este nipón era atleta de Red Bull, pasó a formar parte del Red Bull Junior Team y además es un protegido de la compañía Honda Sin embargo, con la ya anunciada salida de la marca japonesa de la Fórmula 1 al término de esta dicha temporada Sus opciones llegan a la élite del automovilismo mundial, sus opciones de llegar a la élite del automovilismo mundial parecían diluirse Pero no va a ser así porque Red Bull confía en este piloto nipón al margen de la presencia o no de Honda Y a pesar de la planificada marcha de este fabricante japonés, Tsunoda tiene muchas papeletas para ser confirmado como piloto de escudería Alfa Tauri para el siguiente año En palabras de Helmut Marko, a mediados de noviembre como muy tarde Bueno, el primer paso para esta meta será completar un test que Scuderia Alfa Tauri preparó para este corredor japonés para el próximo día 4 de noviembre Después del gran premio que la Fórmula 1 va a disputar en Imola El japonés se va a subir a la máquina STR13 de la temporada 2018 Con el propósito de completar al menos 300 kilómetros y así ser elegible para la llamada superlicencia de los días viernes Que va a permitir a él tomar parte de una sesión de entrenamiento libre del viernes dentro de un evento Fórmula 1 Bueno, y esto fue lo que dijo Tsunoda Mi prioridad es hacer los 300 kilómetros necesarios No quiero tener un accidente o salirme de pista porque cuanto más kilómetros haga puedo entender el coche Así que me lo tomaré con calma, estoy seguro de que puedo hacerlo y pilotaré como lo hago normalmente Me centraré en mi trabajo mientras disfruto de mi primer día en un Fórmula 1 Estoy muy seguro de que estaré emocionando cuando esté sentado esperando la luz verde del semáforo al final del pitlane Bueno, después de este test, este corredor japonés se va a centrar en la Fórmula 2 campeonato Que es el tercer, que actualmente ocupa el tercer puesto en la clasificación general de competidores Y él necesita tener como mínimo un cuarto lugar a final de año para poder obtener todos los puntos necesarios para una superlicencia completa Al final de año se espera que Yuki tome parte en los test de jóvenes pilotos sin aclarar si lo va a hacer de parte de Red Bull o de Alfa Tauri Bueno, esto como sabemos serían los test de Abu Dhabi, los test post temporada en Abu Dhabi Bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao